¿Estás sorprendido? Madre mía, la primera presentación en la que participo y es con uno de los clientes más importantes. ¿Qué tal habrá salido? Juan, has estado genial. Y recuerda que ya estás preparado para temas más estratégicos. Y no estés tan nervioso. ¿Nervioso? Sí, he estado un poco. Pero es que esta mañana he corrido una carrera de obstáculos para llegar a esta reunión. Este es Pedro. Es mi mentor en Everis. Desde que me incorporé, ha estado ahí guiándome en mi carrera profesional. El problema, aunque tenga un metro que le lleve de puerta a puerta, siempre viene en coche. Esta es Ana. Organiza los Everis Open Day y los cursos de entrada. Explica genial los días compensados, el seguro sanitario, la formación técnica y de idiomas y la filosofía de progresar a tu propio ritmo. El problema va acompañada de docenas de estudiantes. Resulta que hoy es un Everis Open Day. Y aquí están Daniel y Nicolás. Juegan conmigo en el equipo de Everbasket. El problema, nunca dejan pasar un partido aunque tenga que ser imaginario. Mira, Enrique, las Méndez Emprendedoras pueden formar parte de los nuevos negocios que cría la compañía. El problema, siempre que intenta enseñármelos, yo voy con prisas. Busco a Santiago, uno de mis mejores amigos en Everis. Ahora está a 8.000 kilómetros en nuestras oficinas de Chile. Le pedí que repasara el análisis de funcionalidad. Uff, menos mal, lo acaba de enviar. Y le ha gustado. Así es como he llegado a tiempo. Luis, es el socio responsable del proyecto. Repasa si tenemos todo antes de la reunión. Jaime, objetivos y plan de proyecto. Carla, plan de acción y timing. Laura, equipo y costes. Alex, el de delante, tratará los beneficios de la aplicación. Y análisis de datos. Ese soy yo. Gracias. Gracias.